Ayude a sus hijos a mejorar su competencia en lectura y escritura, con el programa Leo, Comprendo y Aprendo. Para niños entre 8 y 10 años de edad, a partir del 9 de mayo del 2017 hasta el mes de noviembre. Últimos cupos, mayores informes al teléfono 240-3000, con Fenalco Valle de la Gente.